¿Qué es la segunda jornada de Gran Canaria? En cada uno de los rincones de la isla de Gran Canaria y para nosotros el turismo alemán que es el segundo en importancia que recibimos durante todo el año es un turismo importante porque no solo queremos consolidarlo, queremos llegar en el año 2016 al millón de turistas que visitan la isla de Gran Canaria durante todo el año. Para eso también hemos reforzado las relaciones de conectividad con las diferentes rutas y aeropuertos que tiene Alemania directamente con Gran Canaria. Eso supone que es más cómodo, es más fácil llegar a la isla de Gran Canaria y supone también que rompamos la estacionalidad que significa turistas de lleno en Gran Canaria durante la temporada alta. Esto va a suponer también mejoría para el comercio en la isla de Gran Canaria, para que los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria no solo los turísticos se beneficien de los turistas alemanes que lleguen a la isla de Gran Canaria y significa también mejorar nuestra relación de promoción con este turismo tan importante para nuestra isla. El objetivo es llegar no solo a consolidar sino llegar a esa cifra que a nosotros nos parece una cifra récord y significa también mejorar la promoción que hacemos de Gran Canaria para que la movilidad en el entorno de la isla de Gran Canaria sea completa, sea integral y que los turistas que lleguen no solo al sol y la playa puedan hacer ejercicio físico, visitar nuestros lugares singulares, nuestros pueblos, conocer nuestra cultura, nuestra música, nuestra etnografía, nuestros lugares singulares y que sigan repitiendo porque la mayor parte de los turistas alemanes que llegan a la isla de Gran Canaria repiten, un 76% aproximadamente repiten y el objetivo es que no solo sean los alemanes sino que la difusión y la promoción que hacemos en estos eventos feriales sea aquí pero que además lleguemos a otras partes del mundo que desde la perspectiva de turismo emergente es necesario para que el turismo y la industria del turismo que significa un fuerte, importante para la isla de Gran Canaria pues se consolide. Gracias.